Bueno, me he dado cuenta que hay por ejemplo chavitos, que es la mayoría de los chavitos que sufren de sobrepeso debido a la comida chatarra, lo que comen en las escuelas, creo que en muy pocos lugares les ofrecen como una dieta sana o comida saludable para ingerir, o a veces, no sé, en la vida diaria las mamás se levantan a llevar al chavito a la escuela y le andan comprando lo que se encuentra afuera de la escuela, los niños pueden consumir la base también En los niños, en todos es importante la nutrición, pero en los niños es básica, es crucial y es fundamental porque es una etapa en la cual se hacen reservas, hay un desarrollo, entonces si hay una deficiencia el niño lo va a sufrir para toda su vida porque hay niños que por ejemplo, como tú comentas, van a la escuela y les dan de noche sus papitas y su jugo y ese jugo, bueno, ni siquiera es natural, es industrializado, entonces, cantidades de azúcar tremendas Aquí la base lo que va a ayudar es, si en la mañana la mamá por su trabajo, por alguna cuestión, no tiene tiempo bueno, le hacemos un licuado con fruta, le agregamos la base y el niño va a estar rindiendo de forma adecuada porque le está dando los nutrientes esenciales, los nutrientes básicos para el cerebro el niño va a estar activo, va a estar de buen humor, se va a sentir bien y no se va a afectar su función gástrica porque la gastritis ahorita está empezando desde chiquitos, por eso, por los ayunos prolongados por los alimentos que les dan tan industrializados y porque no fomentan su flora intestinal no protegen a su aparato gástrico, entonces, los va a nutrir y les va a ayudar al desarrollo de huesos desarrollo de músculos y algo muy importante, les va a ayudar a formar reservas para la edad adulta, porque a veces los adultos que no dan el 100% en el trabajo fue porque de niños les faltó algún nutriente o llevaron una mala alimentación que su cerebro no se desarrolló de forma adecuada, entonces, los va a proteger y aparte, les va a dar una calidad de vida muy buena.